Simón va primero chicos, ganó muchos likes y views por mi entrevista, ¿no es genial? Claro, ahora entiendo por qué estabas tan contenta Lunita, Simón está muy cerca de quedar entre los dos finalistas y si me preguntan a mí, va a ganar, para vos también ¿no? ¿Eso es lo que querés? No Mateo, déjame explicarte, yo lo que dije es que estabas feliz por Simón pero mira yo, sí también, en realidad estamos contentas porque Jam también está muy adelantada Sí, sí, y Nico también tiene un montón de likes Sí, y además no importa quiénes sean los finalistas, ¿no? Porque el concurso está siendo un éxito y eso es bueno para todos Sí, aparte todos somos amigos y yo estoy muy feliz Está bien, ok, sigo trabajando, nos vemos después